Buenos días a todos, primero está con los que se han perdido, pero bueno, aquí hay Paul también que está aquí presente y bueno, agradecerles a todos y cada uno de ustedes su presencia. Quiero hacer dos, ahora sí que mencionar mi discurso o mi mensaje en dos partes. Primera, como lo comentaba ahorita a nuestro secretario de Transicio, realmente se han tratado de hacer las cosas bien, uno de los mayores retos que teníamos en el momento de llegar a la administración era el excesivo deterioro que tenían nuestras realidades. Y alguien, cuando nos pusimos a platicar y a revisar, obviamente no iba a haber un recurso que nos alcanzara si fuera directo o concurrido con el Estado para poder arreglar la mayoría de las realidades de la cabecera municipal. Y alguien en alguna ocasión a mí me decía que de dónde se me había ocurrido el poder nosotros empezar a trabajar con la carpeta asfáltica. Y le decía, pues yo creo que son dos cosas fundamentales. La primera es la necesidad que tenemos de poder resolver los problemas y la segunda es la falta de recursos. Y tuvimos que encontrar la forma, platicamos con el gobernador, se le dio una instrucción a SICO, estuvimos trabajando y gestionando y hubo un solo compromiso en ese momento. El que material que nosotros nos donara, material que iba a ser perfectamente aplicado. Y existían dudas, y lo tengo que decir fuerte y muy claro. Existían dudas de que el material pudiera servir. Y decían, en tres meses se lo va a llevar el agua, llegando las lluvias se las va a llevar, y ahí sigue el material. Porque es un material de calidad y es aplicado también con calidad, y por qué no decirlo con calidez, porque es para todos nosotros. Y eso nos ha llevado a nosotros a que realmente rompamos un récord en la rehabilitación de vialidades de la cabecera municipal. Y ahorita lo platicamos con el secretario, con Tarsicio, de que esta lista que están aquí viendo, únicamente es lo del año pasado, lo del ejercicio del 2023, pero falta todo lo del otro ejercicio y lo que sí son del 21. Y yo creo que llevamos alrededor o poco más de 45 acciones de rehabilitación pegándole a las 50, que se han estado trabajando y que nos ha servido a todos. Y en este momento todavía tenemos por ahí pendiente el ejecutar algunas otras más. Y aprovecho, gobernador, para darte las gracias primero por esto, porque afortunadamente se han encontrado las formas. Lo platicábamos con nuestros compañeros del ayuntamiento y decían, bueno, si es carpeta donada, ¿por qué hay un costo? Bueno, porque se tiene que aplicar y se tiene que aplicar con calidad. Y ahí están los resultados. Les pido un fuerte aplauso para el gobernador, porque la dieta fue de los municipios que nos apoyó. Y bueno, simple y sencillamente ahí están los resultados. Ahí está lo que se aplica, queriendo hacer las cosas bien, con mucho amor a nuestro municipio y con todo el compromiso y la responsabilidad para nuestras familias. Y por el otro lado, agradecer, agradecer mucho el que, y agradecer mucho Gobernador por todo el apoyo, agradecer a mis compañeros del ayuntamiento, agradecerle mucho a la gente que confió y también agradecerle a Dios, y lo tengo que decir así, porque nos da la oportunidad de poder iniciar el día de hoy con el arranque de la construcción de la pavimentación de una de las obras más importantes que hemos tenido en la cabecera municipal en los últimos 15 años. Nos costó mucho trabajo el poder generar los proyectos adecuados y que cumplieran con toda la normatividad técnica que fuera necesaria. Y lo platicamos desde un inicio. Lo que queremos para Pénkamo es lo mejor, porque creo que todos nos lo merecemos. Y en este caso, cuando revisamos el proyecto, una y otra vez se regresaba y lo estábamos presupuestando desde el ejercicio 2022 y luego en el 2023, ¿para qué? Para que realmente fuera una obra de la más alta calidad posible. ¿Y por qué lo decimos? Por las características técnicas propias que tiene esta obra. ¿Por qué? Porque como lo comentaban, ahorita los secretarios van a venir a cambiar totalmente el entorno de esta principal calle de Goyado, y lo platicamos, que antes era la carretera de los que nos acordamos. Por aquí pasaban, bueno, todos los camiones, los autobuses, era prácticamente la carretera panamericana. Y que ya cuando se construye el libramiento de la Federal 90 de inicio, pues se queda aislada y pues al final de cuentas muy deteriorada. ¿Y por qué digo que es de la más alta calidad o será de la más alta calidad? Porque simple y sencillamente esta calle llevará todos los servicios desde drenaje pluvial, drenaje sanitario, agua potable, luz o electricidad, teléfonos, fibra óptica, cable, totalmente subterráneo. Tendremos la primer calle que vaya al 100% pavimentada con esas características que sea inclusiva y que realmente venga a cambiarle la imagen a una de las entradas principales de nuestro municipio. Costó mucho trabajo. Había quien no lo creyó. Y cuando a mí me cuestionaban ahorita donde estamos, que este es un reciclaje, un premezclado que hicimos para poderle dar ahí como que ponerle un cubita de herida que teníamos aquí en la calle de Goyado, había gente que decía, ¿y por qué no le meten carpeta? Ya se levantó, ya se hizo un hoyo, bueno, porque estamos esperando que se den los tiempos para poder hacer una obra que realmente valga la pena. Bueno, güey, te digo que esta es una apuesta ya gane, porque no la creía. Que lo íbamos a hacer. Y la verdad que me da mucho gusto, y cuando yo lo platicaba con mucha gente, no puedo decir las palabras que me decían, pero aquí en público, ¿eh? Pero cuando yo lo platicaba con mucha gente, la gente se emocionaba mucho, y nos decía, excelente, qué bueno, que se va a hacer, y van muchas cosas más, que a mí lo que me genera es un mayor compromiso para seguir trabajando por el Pénjamo que todos queremos. Para mí, como presidente municipal, este es un momento histórico, porque al final de cuentas, es una calle que yo creo que no hay quien pase aquí en la cabecera por la misma, una de las principales entradas, que la vamos a dejar en las mejores condiciones y en las condiciones que se merece Pénjamo, y me atrevo a decirlo, que es la obra más importante que la cabecera municipal se va a ejecutar en los últimos 10 o 15 años. Esto, primeramente, es el resultado de la confianza, de la confianza de todos, de la confianza de la ciudadanía, con el gobierno municipal y con el gobierno estatal. Y yo la verdad, quiero decirles que al final de cuentas, los invitamos a que sigamos trabajando de esa manera, con toda la confianza, pero también con todo el ánimo, con todo el trabajo y con toda la más alta responsabilidad que realmente nos amerita el cargo que el día de hoy tenemos. Necesitamos seguir trabajando para seguir construyendo el pétano que todos queremos. A eso los invitamos. A que no nos sentemos ni nos paremos por ningún momento o por ningún instante. Que sigamos trabajando, porque las necesidades son muchas, pero entre más nos tardemos, más vamos a lamentar lo que no pudimos hacer el día de ayer y lo vamos a lamentar el día de hoy. Por eso, los invitamos a que sigamos trabajando como sociedad civil, como agrupaciones, como gobierno municipal y como gobierno estatal. Y por último, ustedes ven el montón de inversión. La inversión, prácticamente son 31 millones 140 mil 80 y 81 pesos punto 33, que corresponden prácticamente al 90 por ciento de recurso estatal. Y les quiero platicar algo. Y como lo dije en el primer evento, porque venimos de una gira muy interesante con el gobernador. Cuando le planteamos la necesidad al gobern, el gobern nos dijo, la calle va, nomás, ahora sí que ustedes atiendan a la parte técnica. Nos costó mucho trabajo. Y al final de cuentas, el compromiso era que fuera al 100 por ciento recurso estatal. Y de nueva cuenta, gobernador, muchas gracias y les quiero otro aplauso actual. Para cambiar el gobernador, Diego, como lo conocemos, tiene un alto compromiso. Yo siempre le digo algo, cada que viene, que aquí en Pénjamo se le estima mucho y lo digo al corazón, gobernador. Lejos de que haya una estima personal, en Pénjamo se te estima, se te agradece mucho, pero realmente se te agradece de corazón porque nos has apoyado como realmente yo creo que pocas veces se ha hecho. Lamentablemente, los recursos se han disminuido de muchas partes, pero afortunadamente hay un gobernador y hay un gobierno del Estado que respalda sus municipios, que respalda a Pénjamo y que nos respalda a todos nosotros. Muchas gracias, Gova, gracias a todos. Felicidades a Pénjamo, que Dios los bendiga y echarle ganas para seguir trabajando por el Pénjamo que todos queramos. Que Dios los bendiga que tengan un excelente día. Gracias. Gracias. Gracias.